en comunicación, lo quiero presentar, él es Walter Correa, Ministro de Trabajo bonaerense y Secretario General del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina. Walter, bienvenido, ¿cómo le va? Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un saludo ahí a la mesa, al equipo y a toda tu audiencia. Muchas gracias por la comunicación. Ministro, lo primero que le quiero preguntar, bueno, esta semana la atención está puesta en el Congreso de la Nación nuevamente con la Ley Bases, con el paquete fiscal. Me gustaría saber sus consideraciones y qué consecuencias cree que traerá para la Provincia de Buenos Aires en particular. No, a ver, en principio destacar que la Ley Bases tiene 232 artículos, de los cuales ninguno es a favor del pueblo trabajador, ninguno es a favor de los ciudadanos y las ciudadanas de la Provincia de Buenos Aires. A ver, hay dos cuestiones que tiene la ley de base. Una es el hecho de la reforma laboral, ¿no? Una reforma laboral donde podemos decir que se va a criminalizar la protesta sindical, donde de cada 10 mujeres, 9 no se van a poder jubilar, donde el proceso indemnizatorio del cobre de indemnización por despido, el trabajador no lo va a percibir más, sino va a haber una especie de fondo de despido o algo que se le parezca. Y todo lo que nosotros conocemos en términos de derechos, lo que significa para nosotros una cuestión fundacional del movimiento peronista con respecto a cuando hablamos de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, el pueblo trabajador lo va a perder. O sea, en términos reales, nosotros vamos a padecer, vamos a sufrir una instancia, la del pre-peronismo, donde los trabajadores y las trabajadoras no tenían derecho, no tenían conquista, no tenían la legislación. A esto nos lleva la ley de base. Y después, por otro lado, nos encontramos con el tema del RIGI, donde esto facilita la inserción de capitales foráneos, donde estos capitales no rinden cuenta, no rinden cuenta al fisco de qué procedencia tienen. Esto facilita el lavado de dinero y un montón de cuestiones involucradas con cuestiones ilícitas. Y si uno se pone a analizar en profundidad, pueden incluso importar mano de obra, pueden importar industria extranjera nueva y usada. Y la verdad que, bueno, también en esto, en términos laborales, el pre-peronismo y en términos de industria, tenemos un ejemplo que me parece coherente manifestar el hecho de que lo llevan a la forestal, donde una compañía venía, depredaba la concepción extractivista, digamos, de lo que significan nuestros recursos, y no dejan nada en términos de derechos para los trabajadores y las trabajadoras, ni tampoco ninguna cuestión impositiva, fiscal, para el Estado, ¿no? En este caso, el Estado Nacional. Bien. Y esto, a ver, esto apunta directamente al corazón productivo de la República, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde la provincia de Buenos Aires nuclea el 50% de las grandes compañías, el 50% de la pequeña y mediana empresa, el 50% de las pymes. Esto, obviamente, que va a atentar contra el corazón productivo de la República, que es la provincia de Buenos Aires. Así que, lamentablemente, si esto se concreta, es un retroceso en términos de derechos y en términos soberanos, ¿no? Como República nos vemos afectados en la pérdida soberana de nuestro territorio. Ministro, lo que usted me está diciendo es que el RIGI va a afectar directamente a las industrias y a las pymes, en este caso de la provincia de Buenos Aires, contrariamente a lo que manifiesta el gobierno. No, totalmente, totalmente, porque, a ver, hagamos un ejercicio de que viene una empresa con 200 millones de dólares, donde no tiene por qué justificarlos, se queda con una empresa, esa empresa después, con esa misma empresa, y con esos mismos 200 millones de dólares adquiere otra, entonces, ¿qué va a generar? Monopolio sectorizado de cada rama industrial, donde van a tener el beneficio por 30 años de no pagar absolutamente nada en términos impositivos, en términos fiscales. Eso genera automáticamente que se carteriza la situación industrial y la pequeña y mediana empresa no tiene forma de competir, de insertarse en una cuestión productiva. Por ende, no solamente que los trabajadores y las trabajadoras se quedan sin derechos, sino que también perdemos esta cuestión central de país industrial. Estoy hablando con Walter Correa, Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Ministro, se conoció datos del INDEC que el desempleo trepó al 7,7, más aún en la provincia, corríjame si estoy equivocado, si no tengo más en el número es al 9 y algo por ciento. Quería preguntarle, digo, teniendo en cuenta que estos análisis siempre son trimestre atrasado, digamos, seguramente estos números en la actualidad son peores, para ponerle una figura. ¿Cómo analiza la situación del empleo en las diferentes actividades en el marco de un continuo ajuste del gobierno nacional que atenta contra las fuentes de trabajo y las condiciones laborales? No, mirá, permíteme ahí, en términos de estadística, el sur de la capital federal ya está en dos dígitos, ¿no?, porque creo que está casi en el 11 por ciento la desocupación. Bien. Más allá de las cuestiones oficiales, hagamos el ejercicio de que cada puesto de trabajo registrado se habla de tres no registrados, o sea que estamos hablando de una cuestión mucho más grave, mucho más difícil para el pueblo trabajador. Y contarte que el año pasado en la provincia de Buenos Aires, en puestos de trabajos industriales, con políticas del Estado donarense, conducidas por nuestro gobernador de AXE, Ticiloc, se pudieron generar 130.000 puestos de trabajo. Bien. En la industria, de los cuales, de los cuales, a ciencia cierta, nosotros te podemos lamentablemente transmitir de que de estos 130.000 ya se perdieron más de 40.000 en el marco industrial. Claro. En el marco industrial. Y después, a ver, te puedo contar algo. Una metalúrgica en Morón, Primec, es una fábrica de cerraduras muy importante, bastante popular. Hablamos nosotros la semana pasada con el responsable de la Unión Obrera Metalúrgica, el compañero Rubén Andrada, y hay 600.000 cerraduras en stock. Claro. Nadie, no venden una cerradura. Por ende, nosotros, como Ministerio de Trabajo, tratamos de dar una mano en términos de evitar que esos compañeros o compañeras pierdan su fuente de trabajo, porque no se habla de números. No solamente son números, son familias que se quedan sin trabajo. Hay un proceso de crisis. Estamos tratando de llevar a cabo las suspensiones para que no se produzcan los despidos. Pero este proceso que yo te comento, el de Primec, está pasando en toda la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, estamos transitando un industricidio que es mucho más feroz y mucho más veloz que lo que vivimos en el macrismo. Entonces, en términos industriales, vamos, sin ninguna duda, derecho a una catástrofe. Ministro, clarísimo, como siempre, le agradezco mucho la comunicación y, bueno, estaremos en contacto porque es un tema que nos importa, que nos atiende. Bueno, yo te agradezco mucho la posibilidad de manifestar lo que siento, lo que pienso, así que un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Es Walter Correa, Ministro de Trabajo bonaerense y Secretario General del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina.